Hemos recibido una estadística que nos ha sacudido hasta el fondo del alma, la estadística sobre el hambre en Colombia. Queridos oyentes, el 40% de los colombianos no puede comer más de dos veces al día, y muchos, muchos de esos millones no pueden comer sino una vez al día. Eso es hambre, y hambre para la gente adulta, y hambre para los niños, lo que compromete definitivamente su desarrollo. Un niño que no tiene alimentación adecuada no es un niño que pueda desarrollarse personal, intelectualmente, como conviene en un mundo tan comprometido y tan demandante como el mundo de hoy. Hambre en Colombia, el 40%. En lugar de tantas proclamas insensatas sobre no sé qué, sobre la paz del mundo, y sobre la lucha por la ecología, que tal que nos ocupáramos de este tema fundamental. No puede haber hambre en Colombia. No puede haberlo, eso no es tolerable. No solamente no es cristiano, no es humano que haya gente que se acueste con hambre, que se levante con hambre, que haya niños que lloren de hambre. El hambre es el peor enemigo que puede tener el género humano, el hambre. Esta estadística no puede pasar como una cifra más. Tenemos que reaccionar, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. Producir comida, mucha comida. Distribuirla bien. Que la comida no se quede en los intermediarios, sin compasión o sin medios, para llegar con mucha cantidad de comida a gente que lo necesita. Cuando decimos que está subiendo la inflación, un 12.5%, también decimos que hay alimentos que suben un 50%. Esa es la imagen estadística del hambre. Cuando los alimentos crecen en su precio, en esos niveles gigantescos, estamos anticipando que habrá mucha gente que no los puede adquirir, que habrá mucha gente que tenga hambre. No hay una sociedad justa. No hay una sociedad que pueda tener un desarrollo armónico, un desarrollo importante. Si la gente tiene hambre. 40% de los colombianos. ¿Se imaginan ustedes lo que esto es? Estamos hablando de cerca de 20 millones de personas que anoche tenían hambre cuando se acostaron y que esta mañana al levantarse tendrán hambre. Eso no puede suceder. No puede suceder. Las cosas hay que tomarlas como vienen y hay que buscar los caminos para producir mucho más, para que la agricultura sea mucho más próspera, para que los campesinos tengan mayores posibilidades para producir comida y para llegar con ella hasta los centros de consumo. Esto no es cosa de risa, ni cosa para tratar con discursos, con discursos improvisados y de mala calidad. El hambre es una realidad. A un famoso torero español le preguntaron si no le daban miedo las cornadas y contestó recordando su niñez con tantas dificultades. Más cornadas da el hambre. El hambre da cornadas, queridos amigos. El hambre es muy mala consejera. Con hambre no se puede discutir nada, no se puede planear nada, no se puede pensar en nada. Distinto de ese tema fundamental y esencial. 40% de los colombianos no pueden comer sino máximo dos veces por día. Los tres golpes que llaman gráficamente los ciudadanos del común no juegan para el 40% de los colombianos. Ese es el gran tema nacional y ese no es un tema liberal ni conservador. Hay que tratarlo con las recetas políticas de la mayor producción, del estímulo a los productores, del estímulo a los distribuidores. Los precios de los alimentos no pueden seguir subiendo de la manera desconcertante como vienen subiendo en este gobierno de la paz total. Porque no hay paz, ni total, ni parcial, con gente que tenga hambre. Ni hay futuro con niños que se estén despertando, levantando y viviendo con hambre. Entendámoslo bien. El hambre da más cornadas que los toros bravos. El hambre es la peor consejera para la paz. El hambre destruye la capacidad de aprendizaje de los niños. Un niño con hambre no aprende bien. Los programas de alimentación escolar se tienen que multiplicar y los tenemos que vigilar. Y saber que hay desalmados que se roban la plata del PAE. Eso es absolutamente increíble, pero pasa en Colombia. Señores, el objetivo fundamental del país tiene que ser colombianos sin hambre. El propósito inmediato, el propósito más próximo, tiene que ser ese. Colombianos sin hambre, niños sin hambre, niños con adecuada alimentación. Se hicieron planes, se han hecho planes, han sido planes sensatos, han sido planes productivos, pero el resultado final es tan desolador como el que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, ojalá las estadísticas se equivocaron y no sea cierto esto de que el 40% de nuestros compatriotas tiene hambre. Se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora el señor Putin se presenta como el mártir. Es que Occidente quiere acabar con Rusia. ¿Quién adelantó la invasión? ¿Quién la preparó? ¿Quién la ordenó? ¿Quién la ejecutó? ¿Habrá alguna duda sobre quién es el inspirador y el ejecutor de esta guerra? ¿Alguna duda quedará? El descarrilamiento del tren en el East Palestine. Una tragedia que todavía no se sabe hasta dónde va a llevar sus efectos. Sorpresivo aumento de inflación en los Estados Unidos. Se esperaba que la inflación continuara cayendo. La inflación resucita. Un peligro para la economía del mundo entero. ¿Tormenta de nieve en Los Ángeles? Es posible que se produzca. Insólito. Los Ángeles no es un sitio para tormentas de nieve. Y sin embargo, es posible. El invierno en la parte norte de los Estados Unidos es de una crueldad enorme. Puede haber tormenta de nieve en Los Ángeles. Lo volvemos a decir. Ojo con la gripe aviar. En los Estados Unidos ha matado millones de aves. Los huevos. Casi que se convirtieron en artículo de lujo en los Estados Unidos por la muerte de millones de gallinas ponedoras. Millones. Ojo con la gripe aviar. Ya están varios países. Inclusive en el Ecuador. México. Es el país que tiene las ciudades más peligrosas del mundo. Nueve ciudades mexicanas encabezan esta terrible lista. ¿Por qué razón? ¿Qué le pasó a los mexicanos? Algo muy simple. La cocaína. La cocaína es el comienzo de todas las desgracias y de todas las desventuras. Eso que quiere. Y de hecho está aprobando Gustavo Petro. Es el comienzo de la tragedia. Las nueve ciudades de México que son las más violentas del mundo. Los últimos días de Jimmy Carrer. En cualquier momento tendremos la noticia de su fallecimiento. Puede durar más. Puede durar menos. Jimmy Carrer. Una vida muy compleja. Desde el punto de vista político. Las operaciones de Jimmy Carrer. Desde el gobierno de los Estados Unidos. Sergio Ramírez. Ciudadano del Ecuador. Salió disque sin nacionalidad nicaragüense. Muchos países ofrecieron la suya. Aceptó la del Ecuador. El ex vicepresidente Sergio Ramírez. No hay fianza para Alejandro Toledo. Alejandro Toledo será juzgado en el Perú. 2000 en la mega cárcel de El Salvador. La mega cárcel. La cárcel más grande de América Latina. Ha sido inaugurada en El Salvador. Para los malas. Para las pandillas. Que han sembrado el terror en el Ecuador. No hay otra manera de enfrentarlas. El presidente Bukele. Ha creado la más grande cárcel que se conozca. El terror.